Hoy estuvimos aquí en París, en la cumbre mundial del gobierno abierto, contándole al mundo lo que hacemos desde el Congreso colombiano en términos de transparencia y Congreso abierto. A juicio de ellos, somos un ejemplo en América Latina y muchas de las prácticas que estamos llevando pueden ser un ejemplo para el mundo. Luego me siento muy honrado y muy orgulloso que hayan escogido a Colombia para que le cuente al mundo lo que estamos haciendo en términos de transparencia y gobierno abierto. Gracias.